Nadie más que tú, yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora te dormiré muy profundamente Quisiera estar a muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta marmura Ven, te cuéntame la verdad Te miré la verdad Te diré que por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de llamar Yo podía soportar Tanto tanta falta de querer